¡Ay! ¡Qué temita revisar el celular a la pareja! Y este es un tema que trae mucho malestar en las personas. Y en los comentarios vamos a ver al que dice Yo revisé y encontré, así que sí hay que revisar. Y también va a estar la persona que dice Yo revisé y no encontré nada. Pero te voy a decir una cosa que siempre digo que es importantísima. Revisar el teléfono no es la causa de una mala relación. Es la consecuencia de una mala relación. Mirá, lo explico. Si yo estoy en pareja con una persona y tengo la necesidad de revisarle el celular, bueno, puede ser por dos motivos. Número uno, yo desconfío. Número dos, la persona no me genera confianza. Punto número uno, si yo desconfío y la persona realmente no está haciendo nada para que yo desconfíe, yo me tengo que preguntar ¿Por qué estoy desconfiando? ¿Por qué estoy trayendo ese equipaje de relaciones o situaciones anteriores? ¿Por qué estoy trayendo toda esa basura a mi relación? Y tengo que aprender a soltar el control. Si la persona me va a engañar, me va a engañar de todos modos. Porque la persona ya es así siquiera antes de conocerme. Y querer cambiar o arreglar a la persona no funciona. Tu trabajo es conocer a la persona. No se puede cambiar y arreglar a una persona. Fíjate por ejemplo los padres que quieren cambiar a sus hijos. No pueden hacerlo. Yo intentando cambiar o arreglar a un amigo. Tampoco, menos a un desconocido. O sea, las personas no se pueden cambiar o arreglar. Porque tienen que querer cambiarse ellas mismas, ¿entiende? Por ende, lo mejor que yo puedo hacer es lo siguiente en cuanto a la confianza. Y escuchame bien. Mira, la confianza más o menos funciona como un termómetro, ¿no? Que empieza caliente, empieza en grado 100. No es un termómetro que sube y baja. Bueno, la confianza tiene que empezar arriba. Es mejor por defecto confiar. Pero, a medida que pasa el tiempo, si yo no ignoro las banderitas rojas, la confianza va bajando. Se va enfriando cada vez más. Y la confianza baja rápido y sube despacito. Esa es la mejor forma de entrar en una relación. Entrar confiando y si la persona no me genera confianza, bajar. Entonces, esto me lleva al punto número 2. Que es si la persona no me genera confianza. Bueno, en ese caso, lo que tengo que hacer es dejar a la persona. ¿Por qué conformarse con una relación y una persona que no me da uno de los pilares más importantes? Que es confianza y la honestidad. En una relación que no se confía, no se puede crecer. Es imposible. Porque uno va a estar cuestionándose todo en todo momento. Entonces, si la persona no me genera confianza, lo mejor que puedo hacer es tener amor propio. Y decirme, merezco algo mejor. Nos vemos. Chao. Pero volviendo al punto inicial del teléfono. Recuerda, revisar el teléfono rara vez soluciona algo. Y normalmente es la consecuencia de una mala relación. Para pensar, ¿eh? Espero que le ayude. Nos vemos. Chao. Muchas personas me van a detestar por este video. Pero lo voy a hacer de todos modos. Voy a hablar de por qué no revisarle el teléfono a tu pareja. Para hablar de este tema, creo que ya lo dijo Gabriel García Márquez. Cuando peleas con las consecuencias, las causas se eternizan. Queriendo decir, revisar el teléfono es consecuencia de una relación de pareja donde no hay confianza. O sea, la causa es la falta de confianza. La pérdida en la confianza. Entonces, hablemos de cómo recuperar la confianza en pareja. Pero para eso hay que dividirlo en dos partes. Número uno, puede ser que yo desconfíe de mi pareja cuando mi pareja no me está dando motivos. O puede ser que mi pareja me esté dando motivos para que yo desconfíe. O puede ser una combinación de las dos. Hablemos de la primera. Si yo estoy desconfiando de mi pareja cuando no me está dando motivos, bueno, la persona que tiene que hacer el trabajo interno y sanar soy yo. No, porque estoy tratando a esta pareja como una anterior. Muy posiblemente yo traigo heridas de traición, heridas de desconfianza, heridas de abandono. Traigo traumas que los estoy manifestando en mi relación actual. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque mi pareja, el problema es que nadie quiere sentirse como un ladrón cuando no robó. Entonces yo me estoy autosaboteando. Estoy partiendo desde la desconfianza con una persona que tal vez no está haciendo nada malo. Entonces quien tiene que hacer el proceso interno de sanar soy yo. Eso por un lado. Por otro lado, supongamos que mi pareja sí me está dando motivos para que desconfíe. Bueno, ahí también. ¿Por qué estoy con una persona que no me genera confianza? ¿Por qué estoy queriendo hacer buen vino de mala uva? ¿Por qué estoy intentando tener una relación sana con una persona que no tiene los valores para poder tener una relación sana? Entonces yo estoy eligiendo mal a la persona. Independientemente, revisar el teléfono no resuelve nada. Porque aparte el problema que se da al revisar el teléfono es que no lo hago una vez. Me pongo en modo detective y lo voy a hacer una, dos, tres veces. Porque estoy condicionando a mi cerebro a que se calme a través de comportamientos invasivos. Comportamientos de autosabotaje. Comportamientos posesivos. Entonces típicamente cada vez mi ansiedad va a ser más alta. Entonces no resuelve nada. Además de que una relación sin confianza no va ni a la esquina. ¿Por qué? Porque yo tengo que confiar en mi pareja de que vamos para el mismo lado. Estamos construyendo para ese lado. Y yo no puedo confiar en la palabra de la persona. ¿Qué estoy haciendo ahí? Típicamente, cuando va pasando más el tiempo, mi ansiedad va a ser cada vez mayor porque no puedo confiar en la persona. Me dice voy al supermercado y no sé si voy al supermercado o me va a terminar engañando. Entonces se genera esa falta de desconfianza que a largo plazo mata una relación. Entonces, en definitiva, si yo estoy con una persona y estoy desconfiando sin motivos, quien tiene que trabajar internamente soy yo. Si estoy con una persona que me está generando desconfianza, a largo plazo esa relación se cae de todos modos. Entonces tengo que hacer un proceso interno. Si estás revisando el teléfono no resuelve nada. Es una señal de que esa relación no va por buen camino. Pero bueno, espero que ayude, va con amor y déjame saber qué opinas en los comentarios. Lo que pasa es que el teléfono celular es algo que no se pide, pero tampoco se niega. O sea, a ver, para simplificarlo, tener la necesidad de revisar el teléfono celular es consecuencia de una mala relación. Y ahí hay algo que hay que cambiar. O tengo que cambiar yo con mis heridas de desconfianza, mis heridas de traición, de equipaje de relaciones pasadas. O, por otro lado, tengo que cambiar de pareja. Y marca mis palabras, si uno le presta atención a las banderas rojas, no hay necesidad de revisar el teléfono. Porque las banderitas rojas están ahí delante de tus ojos para ver. Ahora, el problema que pasa, ¿cuál es? El amor ciega. Y muchas veces queremos que la realidad sea otra que no es. O hacemos la vista gorda y no, no, en realidad no quiero ver esto. A ver, las banderitas rojas están ahí. El problema es que muchas veces no solo no las vemos, sino que muchas veces no las queremos ver. Entonces, las dos caras de la moneda. Si la relación llegó a ser tan tóxica que yo tengo la necesidad de revisar el teléfono. O la relación llegó a ser tan insatisfecha que yo tengo la necesidad de ocultar el teléfono. Bueno, ahí hay algo que cambiar, hay algo que cambiar. Recuerda, esas necesidades de revisar el teléfono o de ocultar el teléfono son consecuencia de una mala relación. No son la causa. Espero que ayudanos en la próxima. ¡Chau! Psicológicamente hablando, si yo condiciono a mi cerebro a que se calme a través de un comportamiento autodestructivo o de autosabotaje, como por ejemplo, invadir y revisar todo el teléfono de mi pareja, bueno, nunca va a ser suficiente. Porque yo por ahí adentro tengo el cerebro de la lagartija, la amígdala. La amígdala es muy creativa. Entonces, siempre está buscando constantemente amenazas percibidas, porque quiere que sobrevivas. Por algo estamos acá hoy en día y hemos llegado como especie. El problema es que hay amenazas percibidas que no son tales. Entonces, lo que hace es, vas a revisarle todo el teléfono y tu amígdala te va a decir, ¿y qué pasa si tiene otro teléfono? Entonces, va a venir, es muy creativa. Entonces, nunca ver nada que sea suficiente y cada vez se genera la ansiedad y la ansiedad y la ansiedad y llega a un punto que es insostenible y te vas a agotar. Emocionalmente hablando, no te conviene ir por ese camino. Espero que ayudenos a la próxima. ¡Chau! ¿Qué tema tan delicado y difícil de entender? A ver, una cosa es la privacidad de la pareja se respeta, o sea, individualmente se respeta. Otra cosa es andar con comportamientos de ocultar y de engaños. Y una obsesión tan grande con querer controlar y poseer a tu pareja, como si la persona que es infiel, si le revisan su teléfono, no puede tener otro. O sea, yo hago asesorías emocionales, si supieron las cosas que me entero, que no voy a venir a dar ideas. Pero al final del día, la persona que es infiel va a seguir siendo infiel. No intentes controlar a la persona. No intentes arreglar al infiel. Tu trabajo es evaluar si la persona está apta para una relación sana. Si tienes la necesidad imperiosa de revisar ese teléfono, bueno, eso es consecuencia, no causa de una mala relación. Tendrías que preguntarte por qué estás queriendo revisar ese teléfono. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la regla más importante en cuanto a revisar el celular de tu pareja? El celular de la pareja no se pide ni se niega. O sea, no se puede pedir, pero si se pide tampoco se puede negar. ¿Sabes por qué es una contradicción en sí misma? Porque revisar el celular de tu pareja no soluciona nada. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres. Universo femenino exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Chao.